Bueno, estamos yendo en búsqueda del soldado Ryan. En realidad estamos haciendo otro rescate en nuestra sección Rescatados del Galpón del Rastrojero. ¿Qué pasó? Bueno, Mauro Ciutti agarró y me llamó para pedirme el número de teléfono de Juan Rodríguez, otro rastro amigo que tiene taller mecánico por la zona de Malvinas, y tuvo un desperfecto en su vengador, no sé si se barrió un engranaje o qué es lo que me dijo que se le había ocurrido, y ahí está, está ahí atrás Mauro, está con Vanina, con toda la familia, vamos a ir volviendo un poquito en marcha atrás para enganchar el vengador, que ya tiene una linga puesta. Ahí está, ahí está, está con Nael, vamos a ver qué pasó, me acompaña Mara, que vino acá Mara y trajo su caja de herramientas también Mara, ahí abajo. No, juguetes. Ah, no es de herramientas. No, juguetes. Vamos a ver qué es lo que le pasó a nuestro corredor de Rally. Ahí está Mauro. Bien. Acá está el vengador. ¿Qué pasó Mauro? Se borró la estría del primer cardán, y todo lo que estuvimos en el barro el otro día se ve que estuvo limándose. Pero no lo estuviste cagando a palo mucho. No, mucho no, cinco o seis horas en el dique, nada más. Nada más. Este barro lo traes de ahí. Sí, no lo pude lavar, estaba esperando que iba a llover, a ver si lo podía lavar en la lluvia. Y como siempre en un rastrojero, marcando territorio. Mirá, no sé si es agua, a ver. No, está ahí. No, pero esto es el auto que estaba antes. Ah, nada que ver con pérdida. No, fijate que no es de un rastrojero esto. No, no, fijate que está seco el rastrojero. Jamás, ni nunca volverá a serlo. No, 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 es que fijate que está seco. Sí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Uy, mirá el barro que metiste adentro. ¿Por dónde anduviste? En el dique, por adentro del dique. Por adentro del dique. Por la laguna. ¿Por ahí adentro? Claro. Tremendo el barro que le metiste acá. Mirá lo que es. Uy, pará que Mara está reclamando. Vamos a agarrar y abrir la marita. Trajo las cajas de herramientas. Bien, ¿qué trajo el salón? Juguetes. Juguetes. Pensé que traía el sándwich. Che, pero lo metiste listo ahí adentro. Hola, hola. Hola. ¿Cómo andás? Che, ¿hasta este nivel lo metiste acá? Hasta ahí sí, sí. Porque en una parte pasamos de costado. Toda una parte metida abajo de un pozo. Y la otra parte por arriba. Uy, ¿vos también anduviste a él? Sí. ¿Por el barro? ¿Te gustó lo que hiciste? Sí. Muy bien. Bueno, es fantástico entonces. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se ha barrido... Se barrió los dientes de la estría del primer cardán, del acople que engancha con la segunda caja. Entonces, patina, patina y no agarra. Así que ahora... Mirá vos. Le hago unos rellenos con soldadura o le hago una estría nueva. Bueno, vemos ahora, lo enganchamos y lo llevamos. Muy bien. Muy bien, está enganchando Mauro ahí atrás. Che, falta una chapa patente acá. Que la tengo ahí adentro. Una chapa, no. Una plástica patente. Una plástica patente. 700 pesos cuesta el trámite. De la patente. ¿Por hacerla por trámite? Sí. ¿Y si no la haces por trámite? Y no, se hace por trámite. ¿Qué va a hacer? Te cobran. Hay unos que la hacen, que la hacen igual que la otra. Va, pero uno no va a prenderse en esas cosas. No. Para nada. Está. Muy bien. Así que, ¿cuánto estuviste? ¿Toda la tarde del domingo con...? Sí, todo el domingo estuvimos hasta tarde, ya oscureciendo. Y de ahí después nos fuimos... A la casa de mi vieja, que le hacían el cumpleaños a mi sobrina. La que vive en Entre Ríos. Vino de Entre Ríos a pasar la fiesta y aprovechamos a festejarle justo el 20 cumpleaños. Lo hicimos ahí en la casa de mi vieja. ¿Qué tipo de camionetas había en la travesía? Ah, todas las chatas viejas, modelo 2013, 2014, 2015. ¿De tracción integral? Todas, eran todas 4x4. Había... Había muchas... Chiroque y Gran Chiroque. Ajá. Estaban todas encajadas juntas. ¿Una trae la otra? Se ve que se encajaban una trae la otra. ¿Y con el Vengador? No, con el Vengador anduvimos bien. ¿Cuántas encajadas? Una, pero medio a propósito. ¿Por qué? Porque quisimos pasar por un lugar que no se estaba usando ese día y hicimos igual. ¿Y te metiste? Y nos metiste. ¿Qué dos? Con las patitas colgando así. Ah, te tuvieron que tirar una linga. Me tiró, sacó otro muchacho y después nos corrimos un cachito y pasamos los dos. Muy bien. Que era... Uy, qué lindo. ¿Qué le pasó? ¿Estás comiendo? Sí. Yo estaba comiendo. Era un lugar lindo que había un charco terrible de barro y enseguida una trepada, casi una pared de un metro alta así, después enderezaba un poquito y seguía la trepada. Y bueno, después lo cruzamos con el muchachito este que tiene una insucio 4x4. ¿Con toda la familia arriba vos? Con toda la familia arriba y una amiguita de él. Ah, cinco personas. Que quería venir a ver cómo era el tema. Bueno, vamos a llevarlo a Tiaguita también y vimos. Muy bien. Bueno, parvá. No, en la charca había Toyota. Toyota, bueno, estaba el amigo Adolfo con su Jeep Willy, pero con motor Maxim 3 litros turbo. Ah, ese que es cortito atrás. Es una belleza, es un espectáculo. Es un animal, ese lo vi por video. En un video que habías subido vos la otra vez cuando habías ido otra vez al ticket. Cuando él se pone a la par de una motolancha y venía un pibe andando en motolancha y de repente mire y venía un Jeep al lado de él, que se metió hasta el parabrisas dentro del agua el loco. Ajá. Al lado de la motolancha iba con el Jeep. No, está re tocado. Pero con un Maxim, digamos. Con un motor Maxim 3 litros. ¿Cuánto es? ¿3.000? 3.000, 3.000 turbo. Es un animal. Un animalada. No, tiene diferencial de Toyota. No, está preparado para la ocasión. Para la ocasión. Bueno, vamos a ir a llevar al Vengador hasta Open Door. Hacemos este rescate del soldado Ryan. Bueno, vamos a ver cómo sale todo, ¿eh? Ya estamos fuera de la ciudad de General Rodríguez. Hicimos el enganche con una slinga al Vengador. Una slinga que es de Mauro, ya nos estaba esperando. Así que Mauro viene atrás, ¿eh? Fíjense. Vamos a plena marcha en lo que es el viaje desde General Rodríguez hasta la localidad de Open Door en el partido de la ciudad de Luján. Con el Vengador, que está herido, se le rompió algún engranaje en la unión que va entre las dos cajas de cambio que tiene el Vengador. Recordemos que es el rastrojero que usa Mauro Ciutti, que lo utiliza para correr rally. Y bueno, el domingo pasado había estado en el dique de Moreno realizando travesía en el barro y estuvo como 5 o 6 horas haciendo todo tipo de esfuerzos. Y bueno, se ha resentido algo, hay que rellenarlo, hay que soldarlo y ponerlo de vuelta y salir nuevamente a la ruta el querido amigo Mauro, el mecánico del avispón verde. Así que vamos a ver cómo vamos acá. Mauro viene frenando atrás mío. Viene frenando ahí, haciendo lo que tiene que ver con este rescate. Mauro viene atrás, observemos la Mauro ahí. Mauro me dice que siga, a pesar de que el semáforo no está habilitado, se ve que este muchacho no ha de respetar mucho las señales de tránsito. Así que bueno, vamos a pasar el semáforo en rojo acá en la ruta 7, se ve que no pasa nadie por acá, así que bueno. Bueno, vamos enganchados, vamos a tomar la ruta número 6 hasta el partido de la ciudad de Lucán. Ah, es donde se intercepta la exruta 7 con la ruta 6 y vamos a ir todo por fuera para poder entrar por la parte de atrás a Opendoor, donde es Mauro. Vamos a ver cómo hacemos, donde es que el redento son aproximadamente 25 kilómetros, es una cosa así, lo que nos falta para llegar hasta Opendoor. Se complejiza un poco el rescate porque está lloviendo, así que vamos a tener que estar del lado de afuera del Galpón de Mauro desarmando el Vengador. Bajo la lluvia, no va a ser Mauro, pero yo voy a filmar, así que nos vamos a mojar los dos, mostrando qué es lo que le está pasando al Vengador en esta barredura de engranaje que tuvo en su inserto entre las dos cajas. Así que Mauro viene hacia atrás y la ruta 6 está con llovina. Mira, 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 Mara va haciendo tarea, va practicando los números y yo se los voy dictando y ella va anotando. Así que un rescate de rastrojeros en familia. Nos agarró un tren carguero ahí, pasando el paso a nivel de acá de Opendoor. ¿Cómo le va a dar un CUT? Acá esperando esta hincha pelota con el tren que se viene a poner justo ahora, más arriba de acá a las maniobras. Pero son apenas 130 vagones que están pasando. Sí, recién van 16, ahí va 17, 18 y bueno. ¿Viene bien ahí atrás? Sí, sí, venimos a 70, no, yo cero, cero. Anda, viene el Vengador entonces. Vengo viendo el consumo tuyo, el escape, cada tanto. Bueno, cada tanto se ve, pero venimos todo en cuarta, desde que salimos de Rodríguez. Sí, veníamos a 70, lo venía controlando con el satelital, veníamos a 70. ¿Veníamos bien? Bien, bien, anda viendo el avispón. Sí, tira un poquito. No sé, no sé si conoce a mi mecánico. No, no tuve el gusto. Bueno, un tal Ciutti, que es de Opendoor, de allá de la zona. ¿Un interno? Sí, tiene permiso para alguna salida, ahí en Opendoor de la colonia. Sí, sí, lo conozco. ¿Lo conoce? Loco Nosco. Loco Nosco. Loco Nosco. Bueno, venimos bien, ahí viene el último. Ah, 135, ahí está el último. Ahí está, listo. Bueno. Sirvió la charla. Sí, sí, viste, se pasó volando el tren. Exactamente, ahí está. Bueno, ya estamos cerca. ¿Este cómo es que se llama este ramal? Del tren San Martín. Del San Martín, cierto, que llega hasta Mendoza. A Mendoza, ahí está pasando el ramal carga ahora. ¿Podemos agarrar y cargar los rastrojeros en alguno de estos vagones y nos vamos allá a lo de Lizana a comer un asado? ¿Sabes que yo tenía ganas de hacer un carrito para, viste que nosotros corremos mucho por aquella zona? Claro. Aunque sea hasta San Luis me tiran, o Mendoza, y de ahí yo sigo para San Juan. Auspiciado por ferrocarriles argentinos, una cosa así, o tibia. Claro, me hago un carrito para enganchar atrás del tren, cuando llego a Pendón me enganchan, no es que ahí va despacito, ahora ahí lo engancho, subo la camioneta y vamos. ¿No pensaste ponerle algún buji de abajo al vengador como para que la rieste? Sí, porque yo las veo las camionetas acá, las de este siente el perrocarril, suben, bajan las ruedas y se van por las vías. Y bueno. Pero la idea es irse gratis, engancharse atrás del tren. Ah, por lo menos ahorrando. Claro. Como me estás haciendo a mí ahora, que también está viendo gratis. No, lo voy a ir yo mismo. Estás practicando entonces. Era una mentira lo de que habían roto, quería volver. Ah, está bien, una forma barata de llegar a casa. Voy a la chata que ya paró el tren. Vaya, 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 así tú. Ahí lo teníamos a Mauro, que ya llegamos a Opendoor. Iniciamos la marcha ahora por dentro del pueblo. Para poder ir hasta su casa. Despacito, estamos a un paso a nivel. A ver, ahí está parado el perrocarril. El último vagón está acá contra el paso a nivel. Así que no sé si es que pararon para cargar harina acá en el molino harinero, lo que está acá al costado. Esto ya es el pueblo de Opendoor. ¿Viste el tren Mará? ¿Qué largo? Muy larguísimo. Muy larguísimo. ¿Estás haciendo tarea todavía? Dibujos. ¿Qué dibujaste? Una sirena que estoy dibujando, que veo a un hombre. Y se enamoró de un hombre, que es un humano. Ah, ¿se enamoró de la sirena de un humano? Sí. ¿Cómo se llama la sirena? Ariel. ¿Y el hombre? No sé. ¿El humano no sabés cómo se llama? No, solamente es el apellido y que se llamaría. Ah, mirá vos. Las cosas que va haciendo Marita, a medida que nosotros hacemos un rescate de un rastrojero, ella va dibujando la historia de una sirena, que se enamoró de un humano, dice Marita. Hay un camión acá que no está pudiendo pasar. No está pudiendo doblar el camión y se complica un poco en el tránsito. Bueno, a ver si corremos un poco más para atrás nosotros. Ahí está. Ahí está. Se tuvo que seguir de largo por la avenida Cabred porque no podía avanzar. Ahora ahí arrancamos nosotros. En el último tramo del rescate del Vengador. Ese es el camión que estaba haciendo el día en el tránsito, no podía doblar. Semejante camión quería doblar en una esquina. ¡Qué rico pollo! Vamos, dale, a empujar. Rastrojero, orgullo, a la industria nacional. ¿Sabes cuánto valió el helicóptero? No, no sé. Control remoto, qué grande. Qué bueno. Quedaron azules nada más. Vamos, vamos, vamos. Dale. Ahí está. Vamos que llueve, dice Mara, de allá. Bueno, ahí está. Ahí llegó el Vengador. Se va a reparar después.